Vamos a unirnos al dolor que embarga la familia Baez, que no hemos enterado ahora mismo del fallecimiento del amigo, conocido por muchos años, principalmente por Yasmil, que Yasmil ha vivido todo el tiempo en Guanábano, aunque duró su tiempo por allá por tierras extranjeras, pero el amigo Eligio Baez, hermano de, hijo de Don Tilo Baez, él es hermano de Momón, de Carmen, de Antonia, de Herman, él es tío de nuestra colaboradora allá en Estados Unidos, en New Jersey, nuestra amiga Minelfi Baez, este programa, el Sancoche Dominical, se une al dolor que embarga esta familia, es por el fallecimiento de este amigo allá en Pasey, New Jersey, del amigo Eligio, ¿te conoces a Eligio por muchos años? Claro, claro que sí, claro. Yo me acuerdo que era policía él, ¿verdad? Sí, él fue policía, después que vino de la policía, creo que fue así, entonces fue que se unió con Potola, me parece que algo ha sido, ¿no? O siendo policía. O siendo, sí, siendo policía. Porque Potola siempre como que le preparaba la ropa a los policías, parece que se conocieron ahí. Siendo policía. ¿Verdad, Miguel?